¿Qué vale más yo mil de tu orgulloso? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vez cantidura Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amaste mi bien con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido